Pese al reclamo de organizaciones de la sociedad civil, amnistía internacional y hasta de la oficina del alto comisionado de la oficina de Naciones Unidas en contra de la nueva ley de seguridad interior, aprobada y publicada recientemente por el Poder Ejecutivo, el precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, defendió estas nuevas disposiciones porque dice que es una manera de mantener el control del actuar de las Fuerzas Armadas. De visita en Jalisco, José Antonio Meade se reunió con la militancia y los simpatizantes del PRI. Aunque encabeza una alianza con el partido Nueva Alianza y el partido Verde, el precandidato llegó a un conocido lugar de eventos localizado en Mariano Otero, casi a su cruce con la calle Topacio, en Guadalajara. Ahí dijo que está a favor de cambiar las maneras de ofrecer seguridad en el país, pero la nueva ley de seguridad interior servirá para poner orden a las Fuerzas Armadas. En seguridad tenemos que innovar, en seguridad tenemos que hacer las cosas diferente, en seguridad tenemos que crear instituciones y una de las instituciones que creamos es la ley de seguridad interior. Una ley que nos permite sentarnos con las Fuerzas Armadas y los ciudadanos para ponernos de acuerdo, sepamos en qué modo, por cuánto tiempo y bajo qué modalidad. En un evento que se había programado desde las 11 de la mañana y que tuvo que cambiar de hora para comenzar hora y media después, el cinco veces secretario de Estado manifestó que la fuerza del PRI podrá llevarlo a los pinos, pero antes pidió el apoyo de los delegados de la convención para que lo elijan como el candidato oficial que aparecerá en las boletas del año 2018. Además de su apoyo a la Ley de Seguridad Interior, que en estos momentos se encuentra en proceso de evaluación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Antonio Meade mencionó que, con la elección del próximo año, también está en juego el futuro de la educación en México. En concreto, mencionó que la reforma educativa tiene que seguir adelante y para que eso pase, primero deben de ganar las elecciones para que en los próximos años empiece a sentirse el cambio. Por su parte, el precandidato al gobierno del Estado, Miguel Castro, mencionó algunas de sus experiencias como titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, donde pudo conocer de cerca el trabajo de José Antonio Meade como su homólogo en la sede Sol. Por cierto, en el evento también estuvieron el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y el líder de la CNOP, Arturo Zamora Jiménez, pero solo hubo dos oradores que fueron los precandidatos con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Omar García.